Salí de mi pueblo, vecino a Lima Salí de mi pueblo, vecino a Lima Salí de mi pueblo, vecino a Lima Recorren de colombres, peña, guano, queña Me lloro con chileiro, se bañó la copa Y con más amargo, para no rachar A verte en esa camina, cuento remediato Es que no lo tengo dentro de mi pecho Baila, baila, sabido, muy silbano Vamos a dichar tu paña Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila No puedo olvidarte de tu hermosura, de tus lindos labios, color flora rosa Ay, suerte, suerte, donde me llevas, por el camino, donde no te manda a ver Ay, suerte, suerte, donde me llevas, por el camino, donde no te manda a ver ¡Vamos!